¿Qué es la vida de la vida? La tristeza del mar cabe en un vaso de agua. Los hombres tristes tienen en sus ojos un café de provincias. Se esconden detrás de los periódicos. No saben mentir como quien dice. Se quedan sentados en su silla cuando baila la fiesta. Saludan con miedo. Y de pronto, una noche se deshacen. Cantan perseguidos por la risa. Abrazan. Importunan hasta quedarse solos. Y regresan después a su tristeza igual que a su pañuelo. Ven como se alejan las novias y los barcos. Esos hombres manchados por las últimas horas de una ocasión perdida. Me recuerdan a mí.